Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé, que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo a descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te doyé partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, como pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de lujo, donde existo, donde no hay nada, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, mi alma gire, quiero que seas bien, que te vayas, y cuando te voy a partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré. Gracias por ver el video. 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 Sé que estás aquí. Mi corazón. Tú puedes sentir. Tú puedes sentir tu presencia. Mi corazón. tú puedes sentir. tú estás aquí. tú puedes sentir. tú estás aquí. tú estás aquí. aunque tú puedes sentir. tú puedes sentir. tú. tú puedes sentir. tu presencia. tú estás aquí. tú puedes sentir. tú puedes sentir. tú estás aquí. 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 ¿Cómo no. ¿Cómo no creer? Paz, tú puedes sentir. Pero como no. Si me ha dado la tristeza y la alegría. De saber que hay mañana cada día. Por la fe. Por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? Te fuiste muy triste, fue tu despedida Dijiste escuchar un canto que te llamaba Cerraste tus lindos ojos, tu voz se escuchó cansada Sabías que allá en el cielo, desde hace tiempo ya te esperaba Cerraste tus lindos ojos, tu voz se escuchó cansada Sabías que allá en el cielo, desde hace tiempo ya te esperaba Si así lo quiso el destino y te llevó en su camino Dejando entristecido a quienes más te han querido Un día inesperado, en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Un día inesperado, en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Si así lo quiso el destino y te llevó en su camino Dejando entristecido a quienes más te han querido Un día inesperado, en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Un día inesperado, en tierra santa y divina Volveremos a juntarnos y para nunca más separarnos Recordarme siempre con cariño Tal como los hice en este mundo Porque yo desde el cielo Siempre estaré en cada uno de ustedes Te fuiste y parece mentira Virgen María, Virgen María, te vino a llevar Un sueño profundo y muy triste En el que algún día vas a despertar Han puesto en tus manos las cuentas Con las que a diario solías rezar Tus cálidos labios dormidos Al Padre eterno hoy le cantarás Y se fue, y se fue Al cielo junto con María se fue Y un coro alegre de ángeles Entonan la marcha final Entonan la marcha final Y se fue, y se fue Al cielo junto con María se fue Y un coro alegre de ángeles Entonan la marcha final Me siento tan solo y tan triste Que al verte perdido quisiera llorar Lo acepto tan solo pensando Que tú desde el cielo Que tú desde el cielo me vas a cuidar Nos distes todo tu cariño Fuiste una madre, un amigo ejemplar E hiciste los días felices Te amo y te amo Y en mi vida Y se fue, y se fue Al cielo junto con María se fue Y un coro alegre de ángeles Entonan la marcha final Y se fue, y se fue Al cielo junto con María se fue Y un coro alegre de ángeles Entonan la marcha final Y se fue, y se fue Al cielo junto con María se fue Y un coro alegre de ángeles Entonan la marcha final Siempre estaré en cada uno de ustedes Te fuiste y parece mentira Virgen María te vino a llevar Un sueño profundo y muy triste En el que algún día vas a despertar Han puesto en tus manos las cuentas Con las que a diario solías rezar Tus cálidos labios dormidos Al Padre Eterno hoy le cantará Y se fue, y se fue Y se fue, y se fue Al cielo junto con María se fue Y un coro alegre de ángeles Entonan la marcha final Y se fue, y se fue Al cielo junto con María se fue Y un coro alegre de ángeles Entonan la marcha final Me siento tan solo y tan triste Que al verte perdido quisiera llorar Lo acepto tan solo pensando Que tú desde el cielo me vas a cuidar Nos diste todo tu cariño Y un coro alegre de ángeles Y un coro alegre de ángeles Y un coro alegre de ángeles Y se fue, y se fue Y se fue, y se fue Al cielo junto con María se fue Y un coro alegre de ángeles Entonan la marcha final Y se fue, y se fue Al cielo junto con María se fue Y un toro alegre de ángeles Entonan la marcha final Y se fue, y se fue Al cielo junto con María se fue Y un toro alegre de ángeles Entonan la marcha final Te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecían no importantes Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya yo Y cuando te doyé partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existirá Donde existirá Donde no hay Donde puedo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Quiero que seas Que te vayas Que te vayas Y cuando te vayas Y cuando te vayas Y cuando te vayas Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Y cuando te vayas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Recordarme siempre con cariño Tal como los dice en este mundo Porque yo desde el cielo Siempre estaré En cada uno de ustedes Te fuiste y parece mentira Virgen María te vino a llevar Un sueño profundo y muy triste En el que algún día Vas a despertar Han puesto en tus manos Con las que a diario solías rezar Tus cálidos labios dormidos Al Padre eterno Al Padre eterno Hoy le cantará Y se fue Y se fue Y se fue Al cielo junto con María Se fue Y un coro alegre de ángeles Entonan la marcha final ¡Suscríbete al canal! Y se fue Y se fue Y se fue Y se fue Al cielo junto con María Y se fue Y se fue Y un coro alegre de ángeles Entonan la marcha final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento tan solo y tan triste Que al verte perdido quisiera llorar Lo acepto tan solo pensando Que tú desde el cielo me vas a cuidar Nos diste todo tu cariño Fuiste una madre, un amigo ejemplar E hiciste los días felices Te amo y te amo Y en mi vida Y se fue Y se fue Al cielo junto con María Se fue Y un coro alegre de ángeles Entonan la marcha final Y se fue Y se fue Y se fue Y un coro alegre de ángeles Y se fue Entonan la marcha final Y se fue y se fue, al cielo junto con María se fue, y un coro alegre de ángeles entona la marcha final. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo te extrañaré. Gracias. Yo te extrañaré. No llores por mí. Te extrañaré. Lo que había dentro. Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. No me vuelvo. No me vuelvo. Descansa. No llores por mí. Es tan bello aquí. Yo te extrañaré. 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 Courtais. Yo te extrañaré. Yo te extrañaré. Yo todas monedan. Me traigo. Me traigo. Yo te extrañaré. Te extrañaré. Nada, nada, nuestra vida es intitual Ahora, 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 un que, un que, un que soy yo Un que las vidas, un que los corazones Así de rodillas, yo quiero buscarte en mí Así de rodillas, yo quiero buscarte en mí Buscando tu presencia, llenándome de ti Buscando tu presencia, llenándome de ti Abre tu corazón y gracia, él está aquí Me llenaré, me llenaré de tu presencia a ti Ahí llénate de la presencia Me llenaré, me llenaré de tu presencia a ti Voy a la paz a la magia Me ungirás, me ungirás de tu presencia a ti Ahí está, ahí está, ahí está Me ungirás, me ungirás de tu presencia a ti Ahí dale fuerte las palmas, dale fuerte las palmas, dale fuerte las palmas Ahí está ungiendo tu vida, ahí está ungiendo tu vida Oh, mi más arama y a la más gira pasó Desciende, desciende, desciende Toca, 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 toca cada vida, cada vida Señor Ahora, ahora Esta vez en miedo, esta vez en miedo en medio de su cuero Oh, mi más arama y a la más gira pasó Siente, 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 siente Oh Dios, oh Padre Estás aquí Señor, gracias por tu bella presencia Me llenaré, me llenaré de tu presencia Me llenaré, me llenaré de tu presencia Me llenaré tu iglesia Me ungirás, me ungirás de tu presencia Me llenaré, me llenaré, me llenaré de tu presencia Por la masita y amor, por los frases Esta alabanza dedicamos por aquellos que dejaron doblar rodillas Por aquellos que dejaron de llorar en su presencia Por aquellos que se olvidaron de estar en su presencia Levántate, iglesia, levántate joven Levántate y vaya sola y amarita Oh, mi más arama y a la más gira pasó Reciba esa unción poderosa Reciba la restauración de Dios Reciba la poderosa presencia de Dios Oh, mi más arama y a la más gira Ahí está la presencia de Jehová, presencia de Jehová Hermosura de Dios, que precioso es cuando el pueblo le busca Que precioso es cuando la iglesia entra en oración Entra clamándole, buscándole, es precioso llamar Así de rodillas, yo quiero buscarte en mí Así de rodillas, yo quiero buscarte en mí Buscando tu presencia, llenándome de ti Buscando tu presencia, llenándome de ti Me llenaré, me llenaré de tu presencia Me ungirás, me ungirás de tu presencia Me ungirás, me ungirás de tu presencia Ay, reciba salida, reciba salida Ahí está caendo tumores Ay, declaramos medicina del cielo Ay, declaramos rimas, antayamas Están caendo cáncer, están caendo quistes, están caendo dulces las malinas Oh, están siendo sanada por aquellos rimas altalladas Por aquellos que están bien fuervos Declaramos que pongas tu mano en la parte donde te duela Y yo declaro libre, libre y sano por tu llaga Somos sanados y amados Recíbelo, 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 recíbelo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Dale palma, dale palma, dale palma, dale palma El pueblo de Dios Así de rodillas, quiero buscarte en mi Dios Así de rodillas Yo quiero buscarte en mi Dios Buscando tu presencia, llenándome de ti Buscando tu presencia, llenándome de ti Ahora llénalo Señor Me llenaré, me llenaré, me llenaré de tu presencia, llena nuestras vidas Me ungirás, me ungirás, me ungirás de tu presencia, llenándome de ti Necesitamos de ti Me ungirás, me ungirás de tu presencia, llenándome de ti Nunca me dejes Señor, nunca me dejes Padre Así de rodillas en mis momentos difíciles de vivir Estaré, estaré contigo Padre Pero no me sueltes en tus manos No quiero dejar de hacer tu presencia, llenándome de ti Pero esfuerzanos Dios Esfuerzanos Padre Para seguir llevando tu obra y no ser cobardes Ser valientes en todo tiempo Señor Alabaré fuerte con tus palabras, iglesia de Dios Siempre busquemos el ayudo y oración Doblado nuestras rodillas, encontraremos el triunfo Contra las asechanzas del diablo Vamos ahí, alabaré Él está ungiendo mi vida Él está ungiendo mi vida Ahora Dios, ahora falla en tu presencia, Señor Tu presencia en mi vida Tú le avanzó Así de rodillas Yo quiero buscar de mí Así de rodillas Yo quiero buscar de mí Buscando tu presencia, llenándome de ti Amado Dios Buscando tu presencia, llenándome de ti